hola buenos días bienvenidos una vez más este viernes a la sección de videoanálisis y vamos a fijarnos en un título recién incorporado al mercado continuo lo hizo a mediados de diciembre que es grenergy aquí lo que tenemos es un gráfico semanal y estamos viendo como desde mediados de diciembre el precio lo que hizo fue tocar la parte alta de un canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde verano 2018 y lo hizo con bastante volumen digamos que en esta zona de resistencia se ha producido una descarga de papel bastante importante y desde entonces simplemente lo que tenemos es un estrecho movimiento lateral que en principio no es nada más que una fase de consolidación una fase de reacción a las fuertes ovidas previas ya saben acción fase de reacción y el volumen pues está siendo bastante normal discreto en lo que en las últimas semanas con todo lo realmente importante es que este movimiento lateral está sirviendo para alguna forma drenar corregir la fuerte sobrecompra semanal que teníamos en los últimos meses de 2019 y se podría estar un poco gestionando lo que es el inicio de un nuevo movimiento alcista en cualquier caso lo realmente importante es este canal es decir el precio está perfectamente canalizado al alza y ha tocado la parte de arriba y ahora está simplemente lateral lo normal pues bueno podría buscar la parte alta perfectamente la zona de los 23 euros pero no se puede descartar incluso que tocar antes la base del canal que pasa por el entorno de los 12 euros el único problema en este momento es que justo tenemos la cotización en zona de nadie digamos que a medio camino entre la zona de control por abajo y la zona de control por arriba de lo que se deduce que si en algún momento de las próximas semanas meses el título corregirá hacia la base del canal que es la zona de soporte ahí es donde deberíamos intentar abrir posiciones alcistas para trading del mismo modo que aquellos que ya estén dentro si el precio tocara la parte alta sería en teoría un nivel interesante para aligerar cartera para reducir riesgo eso es todo muchas gracias